Las clases fueron suspendidas porque la brisa arrasó con algunas tejas que protegían los salones del Colegio San Marcos. El pánico se hizo visible a las 2 y 15 de la mañana cuando una fuerte tormenta despegó tejas y árboles en el corregimiento El Llanito. Sí, claro, por seguridad de los estudiantes y como ustedes pueden observar las condiciones en que quedaron cuatro salones, pues no son las adecuadas para que los estudiantes puedan asistir a clase. Entonces se tomó la decisión de mandarlos a sus casas por seguridad y para que las personas encargadas puedan hacer los respectivos arreglos. Funcionarios de infraestructura acudieron a la institución educativa para comenzar los trabajos de limpieza. Según la coordinadora del colegio, los daños ocasionados por el vendaval ascienden a los 3 millones de pesos. Bueno, fueron afectados cuatro salones en toda la parte de su techo, cielo raso, infraestructura eléctrica y ventiladores que todavía estamos esperando que vengan a hacer el análisis de los daños ocasionados en la parte eléctrica. Las clases se reanudarían al parecer el próximo jueves, mientras se recuperan los espacios de recreación y aprendizaje para los niños del corregimiento El Llanito.